Hola mi gente, hoy vamos a hablar con una persona que sabe mucho de cosas de amor, de cosas de pareja, de cosas de hombre Hoy vamos a hablar del estilo de hombre, estamos aquí con Don Mauricio Salcedo Una persona que ha tenido mucho mundo en la vida social de él Y es una persona muy preparada en lo que ejerce Bueno Mauricio, coméntanos, que nos quiere contar acá en este canal Bueno, mucho gusto, mi nombre es Mauricio Salcedo Que vengo a decir, vengo a tocar un tema sobre estilo de hombre Por las mismas experiencias adquiridas por parte mía, digamos, lo que he pasado en toda mi vida Conquistar damas, en la vida rutinaria todos los días Nosotros luchamos todos los días con una muralla, todos los días Entonces, si vamos a hablar de estilo de hombre, es el porte de nosotros Porque hay personas que se sienten feos o se sienten con un autoestima muy bajito Cuando realmente lo que me vale es el estilo En sentirse propio a uno mismo No se trata el físico Se trata el dialeto El saber escuchar El saber sorreír Es como, vamos a dar un ejemplo Vamos a conquistar una dama, ¿cierto? Vamos a hablar, digamos, del tema sobre... Vamos a conquistar una mujer, digamos, vamos a hacer un ejemplo Los hombres rutinarios de todos los días La misma versión como dicen las mujeres ahora en día Todos los hombres son iguales, ¿cierto? Porque escuchan el mismo tema, el mismo dialeto Que está bonita, está hermosa, preciosa ¿Sabes qué? Me encanta Entonces ya la mujer ya coge eso como que ¡Ah! Ya eso suena como a repetición todos los días Pero uno tiene que sacar su propio estilo Y el propio estilo de un caballero Es saber escuchar Siempre Mirar fijamente a la mujer Mirar a los ojos Porque a la mujer le intimida cuando la miran a los ojos Porque lo primero que hace una mujer es agacha la cabeza Siempre intimidarla con los ojos, con la mirada No quitarle la mirada Y escucharla Y el punto El punto que le puede dar un alma Es hablarle sobre los problemas de ella Saberla escuchar No la lee Que está hermosa, preciosa, no Dale confianza Escucharla Mirarla fijamente ¿Qué problema tiene esa persona? ¿O en estos momentos qué situación está pasando con su pareja? Si tiene pareja ¿Qué afecto tiene ella? ¿Qué piensa ella en futuro? Entonces usted al escuchar todos esos temas que a ella le va a tocar Que está mal con su pareja O que en estos momentos está defraudada por los hombres De que los hombres son iguales Entonces escúchela Y mientras que usted la escuche Saque una teoría Mientras que todas las cosas que ella le está hablando a usted Saque teorías Sea único Siempre hallele la razón a ella Sí, claro Tiene toda la razón Nunca diga No, es que nosotros hombres No, no, no Porque se llama machismo Al contrario Llévele la idea Sí, claro Tú tienes toda la razón Pero siempre mirarla fijamente Siempre Demuestre a una mujer Que usted es hombre de futuro Que usted es una persona que piensa más A futuro Vida económica Vida social No le muestre amor Que dice Demostra que usted mejor dicho Pero no, al contrario Que usted piensa En crecer Económicamente Emocionalmente Que usted solamente lo que busca una mujer Es un apoyo moral Una compañía Un apoyo moral Para que la mujer no se intimide Y decir Uy, no No, al contrario Decirle a la nena Necesito un apoyo Moral Es un modelo de Motivación Moral Eso se llama estilo de hombre En saberse sentar En saber hablar Aprender a escuchar Aprender a mirar Y siempre tener teorías Teorías Cada vez que ella hable Te cuente de historia Tenga su teoría Que va a contestar Pero siempre sea teorías Para mejorar En ese momento Por muy buena que esté la nena Por muy rica que esté No piense En el ser Piense como Mejor dicho Fueron una amiga suya Usted nomás la quiere como amiga Verá que se le viene Pensamiento bacano Consejo chévere Pero si usted la mira Con esa morbosidad Que quiere y hacerla para la cama Entonces Lo primero que va a desarrollar Su cerebro Es morbosidad Va a quedar bloqueado ¿Y qué va a hacer usted? Vamos a tomar cerveza Ajá Y ahí el error que comete uno Más de un hombre comete ese error Y todas las mujeres ya lo saben Entonces no Uno tiene que ser único Nunca En un tema Utilice a la nena Licor Nunca la invita a tomar No, no, no Hay que tener cuenta Que usted es una persona Que cero alcohol Por muy diablo que sea Te invito a un jugo Una ensala de fruta Que muestre que usted Es un caballero Cien por ciento Y no le quite la mirada Fijamente Hay momentos que tiene que sonreír Claro Hay momentos que la mirada Sonríele Pero no le quite la mirada Fijamente Habla claro Aconsejarla Guiarla Eso le va a quedar a la mujer acá Porque lo primero que va a decir Oiga Esa persona quiere lo mejor para mí Una persona que vale Miren Me dio consejo De que yo puedo Soy capaz Cuando mi marido Me da a veces maltrato No puedo Sigo la diferencia De que decir Oiga pero Buicioso esta persona No toma Le he invitado Una cerveza Me invitó Un helado No es que Diga uno Uy Valga mucho No Así sea un dulce Pero la mujer Los detalles pequeños Lo mira como detalles grandes Y ustedes que dan detalles grandes Que compran cerveza por cantidad Que compran peluche por cantidad No papá Ahí lo que va a crear usted que Es conveniencia No más Entonces Hay que utilizar La humildad La elegancia La seriedad Y el porte Siempre el porte El sentarse En seriedad No demostrarle a ella Que a usted le gusta No Al contrario Como una amiga más Por mucho que no le guste a esa persona Sino como Una amiga más No más Porque menos interés Se va a interesar más a ella En usted Porque ya te queda con el signo de interrogación Este tipo ¿Qué? ¿Ah? Fórmele el signo de interrogación a ella No demuestre Sea incógnito usted Como el Gile he dicho Entre menos sepa de uno Mucho mejor Viva en el mundo En la cual Solamente se entiende Uno mismito Nadie más Trabájela La nena es de trabajarla No es una economía Sino es psicología Jueguen con la mente de ella Jugar con la mente de ella Es fácil Solamente hay que Escuchar No más Entonces ahí le voy a dejar Esa teoría Se la voy a dejar ahí Porque hay muchas teorías más para hablar ¿Cómo hacen uno para conquistar? Pero si eso ya serían otros temas Otros temas ya Otros videos O para ir a trabajar O para conseguir trabajo O para socializarse con demás personas ¿Cómo atender un cliente? ¿Cómo atender un cliente? ¿Cómo atender un cliente? Digamos ya vienen más teorías Va a haber muchas teorías Bastante Solamente quiero que se suscriban Y sigan nuestro canal Y va a seguir escuchando consejos buenos Teorías Que pueden sacarlos ustedes adelante Que pueden no tener trabajo Pueden conquistar Pueden conquistar hasta el mundo Pero siempre Pensando primero ¿Qué? ¿Qué? Muy bien No más Entonces Muchachos Hoy vine a visitar acá A mi hermano Fede Y a tocar sobre ese tema Porque Quería tocar sobre ese tema Para ustedes Digamos Demostrarse el libro Para ustedes Porque piensa mucho en ustedes Entonces me dijo Hermano Venga Quiero que usted Me colabore con esto Por su experiencia Por lo que usted ejerce Entonces Me ha gustado estar acá Acompañando a mi hermano Colaborándole acá Y pues Si ustedes se suscriben Y siguen nuestro canal El canal de mi hermano Créalas que yo les voy a estar dando consejos Y créalas Que van a conquistar el mundo Si mi gente Lo que dice mi hermano Es verdad Él es un profesor Se llama Un profesor School Él es el que le va a saber Él es el que le va a ayudar A tener un estilo mejor Como para hombre Como para mujer Bueno mi gente Nos vemos en el próximo video No se olviden suscribirse Y darle un like Hasta pronto